Mena, ex, préndeme el micrófono ahí, pa' hablar un poquito de mierda. Y si lo tuyo es hablar mierda, payaso, como quieran nadie te hace caso. Solo con gente de verdad me paso, evítate los tiros y los cocotazos. Pero yo te necesito, tú sabes que no, pero tú si a mí lo sabe el mundo y lo sé yo. Y si ya tú me conoces y sabes cómo prego yo, pues díselo tú mismo y dile no, no. El trono, cuando quieras yo lo tomo, tanto peso mientras la comencé a doblar el lomo. Domino, como siempre y si preguntas cómo, tengo este flow que pesa, me hace falta un mayor domo. Me los como, de aperitivo, de plato fuerte, seguro soy yo como la muerte. Ey, seguro soy yo como cuando sale el sol a las doce del mediodía y no soportan el calor. Animal, tengo el diablo agarro por la cola bestial. Soy las cuatro estaciones en una sola, prendí la cámara y me fui viral. Mariano Rivera, soy el final celestial. Fium, como un cometa soy veloz. Los porquitos nunca pudieron con el lobo feroz. Les enseñó mi cuenta y los datos. ¿Y sabes cuánto dinero le he sacado yo a esta voz? Y si lo tuyo es hablar mierda, payaso, como quieran nadie te hace caso. Solo con gente de verdad me paso, evítate los tiros y los cocotazos. Que yo te necesito, tú sabes que no, pero tú si a mí lo sabe el mundo y lo sé yo. Y si ya tú me conoces y sabes cómo brego yo, pues díselo tú mismo y dile no. Le pregunté a tu gato y dijo yes, yes. Dedicarme por la noche y no de res, res. Navegué por su peseta como un pez. Me dijo bájale, doy, le subí diez. Le aseguró ese booty como Geico. No me noten fan que si no dicen paico. No me lo niegues si no me pongo psycho. Yo solo quiero bailarte en ese toto como Michael. Jackson, Lego Billy, quítate los jeans. Soy de un aguacero azotándote ese cine. No me pongo claro, piénsalo, manín. No te desaparecemos como el genio de la lengua. Mira, la cubana, todo ese diamanteo, los carros caros. Yo espero verlo después que se acabe la pandemia, ok. Y si lo tuyo es hablar mierda, payaso, como quieran nadie te hace caso. Solo con gente de verdad me paso. Evítate los tiros y los cocotazos. Que yo te he necesitado, tú sabes que no. Pero tú si a mí lo sabe el mundo y lo sé yo. Y si ya tú me conoces y sabes cómo brego yo. Pues díselo tú mismo y dílelo. Volviendo al tema. Lelo y Jassy. ¿Cuántas prendas empeñadas después que se acabe esta pendeja? Night. Austin, baby. Axe, the professor. Dando glasses. Austin, I'm a riser. Oh, flow factory.